¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta final. Correctamente a la quinta categoría. Esta final de Australia 2016 en su último partido. De Australia 2016 enfrenta a un Fanuel de Lucas que vemos en pantalla. Versus Nardini y Fernando que le está haciendo un gran partido. Se queda con este punto Nardini y Fernando. Estamos en la cancha B, es la sede de Pasco. Se viene en este caso de saque de Fernando. Y bueno, en su primer saque. Estamos viendo el trabajo que se está realizando Anuel de Lucas en esta final. De la quinta categoría. Meten un gran puntazo contra la esquina. Saque bueno de Fernando Nardini. No entra a la pelota y queda con ese punto. Gracias a un error no forzado de Nardini y Fernando. El primer saque se va apenas afuera. Se viene en el segundo servicio de Nardini y Fernando. Quien recibe a Fanuel de Lucas en esta final de quinta categoría. Tira al aire. Lucas, Lucas. Lo deja en la red. 30-40, buena cosa. Le hace un doble pique que se queda con este punto. Fanuel de Lucas, que en breve va a sacar el primer saque de Lucas que queda en la red. El segundo servicio sí es bueno. La pelota esa que molesta. En el medio de la red. Y Lucas admite que esa pelota se va por afuera, se va mal. Se queda con el punto Nardini y Fernando, que no está recibiendo en este caso el saque. De Lucas Fanuel en esta final. De la quinta categoría en esta final de Australia. Aquí en la cancha B de Pasco. Viviendo un domingo puro tenis. Otra vez mala para Lucas Fanuel. Se le va a largo el primer saque. El segundo sigue bueno. Muy bien la red juegan los dos. Un remate de Nardini y Fernando. Que pega apenas afuera. El saque bueno de Lucas Fanuel. Que ahora le queda en la red y se persigna por el punto malogrado. Estos puntos son vitales, son claves. Cuando el final les estamos hablando. Se vendrá el saque. Y después iremos a ver el trabajo que realiza Nardini y Fernando. Va la primera. Nardini que elige ir a la red. Le remata desde arriba. Un buen globo. Esa muere. Que se va apenas afuera. Y que se pega con el punto. En este caso Nardini y Fernando. Y debemos saber que el trabajo que realiza. En este caso informe de la cancha B de la sede de Pasco. Y en ese hallazgo para sus tutoriales.